Se rompió y lo voy a tirar. 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 El frente es lo único que hay. Y agarras un trapo. Agarras donde el amarillo se fue. Acuérdate, al final cuando esté jovenito, pasaste. Agarras donde el amarillo se fue. 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 ¿Qué? Agarras donde el amarillo se fue. Agarras donde el amarillo se fue. Agarras donde el amarillo se fue. Gracias. Gracias. Gracias.